Música Miembros de saneamiento ambiental dan a conocer sobre las jornadas de vacunación canina que se realizará en el departamento de Cutiampa, esto con el objetivo de prevenir la rabia en los perros. Música Bien, estamos en la jornada a nivel nacional oficialmente inicia del 16 de septiembre al 16 de octubre, nosotros como siempre anticipando ya tenemos abastecimiento biológico, tenemos un promedio de 6 mil dosis para iniciar, de las cuales pues en la jornada vamos a utilizar por todo 24 mil dosis, serían 24 mil perros que tendríamos que vacunar en el área urbana para llegar a un 100%, esperamos que aunque no lleguemos a un 24% para jugar una cobertura en el área urbana por lo mínimo de un 80%. También tenemos que rescatar, todavía nos queda, estamos en un 78% en el área rural y esto implica que como tenemos dos jornadas, una rural que se dio desde el mes de febrero a mayo y tenemos la otra urbana que será ahorita en agosto o septiembre, al juntar las dos pues tendríamos que tener una cobertura mayor del 80% a nivel departamental. Recordando que también tenemos una vacunación horizontal, eso implica que nosotros estaríamos vacunando todo el año por aquellos perros que nacen después de que ha pasado la jornada, nosotros tenemos que programar y seguir con esa vacunación. Lo importante para nosotros es mantener la vigilancia del daquio. Tenemos que el envío de muestras al laboratorio nacional, que estamos muy cortos y precisamente en esa semana estábamos por enviar dos cabezas de perro del municipio de Conguato y en esa situación estamos. A nivel nacional, Jutiapa este año sigue siendo uno de los primeros en cuestión de coberturas, estamos mejor a nivel nacional por el hecho de que no tenemos casos de rabia en perros, mucho menos en hogares. Y esto pues es gracias a la participación de la misma población. Esperamos que participen y que gracias a esa participación no tengamos casos de rabia en el pueblo. ¡Gracias!